Música Señoras y señores, bienvenidos a una entrega más del programa que les ayuda a resolver si deben o no hacer ese trío Aquí están los consejales, un saludo Uy Dios mío, será que hoy también se nos mandan así con, a ver, los pronósticos ¿Creen que hoy también va a estar arrechito el público? Al menos un trío Al menos uno Yo siento que hoy va a haber por lo menos una pregunta reflexiva O sea, una pregunta profunda, una pregunta acerca de la vida Una de esas que hacen que Manuel ponga el tono de voz Sí, que es muy fuerte, algo así Muy bien, muy bien Porque aún no le ha tocado a esas a Daniel Cuando yo le estaba explicando a Daniel cuando lo invité a formar parte de esta temporada Le decía, no, a veces tenemos preguntas que son así Y hasta ahora no le ha tocado Existenciales, profundo No le ha tocado ni nada Está alucinado Todo ha sido trío Todo ha sido trío Femboys, gameboys Sí, pero hoy Femboys, femboys Culturízate con Dani Culturízate con Dani Muy bien Hoy viene, pero La verdad Pero luciéndola con toda Con toda Con toda Con brillo Hoy escarchas Hoy estoy alucinado con toda Bueno, la suya sí está normal Pero está muy bonito tú Gracias Esa versión Ajedrezada Ajedrezada Sí, esa versión ajedrezada Gambito de dama Sí, sí, un gambito de dama muy tierno Yo, yo, ¿qué está haciendo Iván? Esta versión Aquí tengo este Pero el Proud Pero a Miki lo pusieron en pleno en esa, ¿no? Sí, está Miki le prueba lo que dice Pobre Miki Y por ese lado, William Agri, déjeme felicitarlo Hablamos de esta película en el capítulo pasado Póngase de pie para ver Módele, módele, módele Mírense Open high Open high Todo una bomba Mire, qué nota Open high Todo una bomba Manuel Navarro siempre está Yo en mi línea Yo Manuel Navarro De azul De señor mayor Y la camisa de Iván Se nota que la empacó él Porque está arrugada y fea O sea, no es el visto lady Perdón, sí Bueno, señores No más hablar de moda Vamos a hablar de sus consultas Y empezamos con esta Hola consejales Espero se encuentren muy bien Mi consulta es que tengo una relación ya de 7 años Y en la cual, en el ámbito sexual, hemos incursionado y hemos experimentado con una práctica que es Que ella se pone un arnés Esto le va a interesar mucho a Marín Y La pasamos muy bien Ambos disfrutamos muchísimo Sin embargo De vez en cuando Si yo me veo a escondidas de ella Con un hombre Porque aunque Con el arnés se pase muy bien Si hace falta O es muy diferente realmente Una experiencia de la otra Sé Que la estoy engañando Y eso Es lo que me hace sentir mal En repetidas ocasiones He intentado Dejarlo Si Y ha pasado meses Bien Pero De un momento a otro Digo no Me hace falta Y vuelvo y lo repito Pero realmente son como Un encuentro casuales Y Y no pasa como A tener una relación O algo De este tipo Pero sé que si Ella se llega a enterar Pues esta relación se va a acabar Entonces no sé Que debería hacer Yo le propondría Yo le propondría Un trío Un trío Un trío En este caso ya no se parece Sino el consejo de esta temporada Es Hagan un trío Hay que dejar claro De pronto Alguno no lo percibió Pero la voz es de una mujer Alterada evidentemente Pero es una mujer Pues para que lo tengan claro ¿Es una mujer? Es una mujer ¿Es en serio? Sí A ver A ver No 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 Es una mujer porque ella dice No es una mujer Es un hombre y la novia Se pone el arnés Dice que ella Como pareja Hacen el amor Y que una de ellas Utiliza el arnés Para simular el falo Y ya les voy a explicar Por qué Porque después es que ella dice Me encuentro con un hombre Porque si hace falta Pero yo pensé que era él El que se encontraba Con un hombre A ver Esto puede Vamos a ver No nos encripten tanto la voz Porque al final se nos pierde La mitad Entendemos que quieren Oscar debe saber ¿Es una chica o un chico? Venía así Ah venía ya así Ah bueno Porque hay personas Que lo aclaramos Hay personas que por timidez O porque de pronto No quieren ser expuestas La envían ¿Cómo se dice? ¿Modificada? Sí, modificada Hay personas que como no saben Como yo No sabría cómo modificarlo La pueden enviar normal Y le piden a Oscar Castro Que le haga la modificación Y pongan un nombre Así no sea el real Pero como para saber Si son hombres o mujeres Yo lo escuché Voy a sugerir Escuchar el inicio Como pongamos el bar Para escuchar esta parte En la parte en la que dice Lo del hombre Le dijo porque hacía falta Uno real Pero es que igual también Eso puede pasar con un hombre Sí El hombre también puede ser Bueno vamos a ver No habría problema A ver por lo otro Claro que sí Por lo otro Por lo otro De nuevo Hola consejales Espero que se encuentren muy bien Mi consulta Es que tengo Una relación Ya de Siete años En la cual En el ámbito sexual Hemos incursionado Y hemos experimentado Con una práctica Que es Que ella Se pone un arnés Esto le interesa Mucho a María Y La pasamos Muy bien Ambos Disfrutamos Muchísimo Sin embargo Es un hombre Es un hombre Es un hombre Porque hasta ahí Una vez yo escuché Me lo dijo una amiga Que había estado Con un hombre Que le gustó eso Que ella se pusiera El arnés Y ella le diera Entonces yo le dije Ah bueno Es un hombre Bisexual Y ella me explicó Que no Que el man era heterosexual Pero que disfrutaba mucho Que una mujer le diese O sea Y que lo había comprobado Porque una vez Ella misma Le había sugerido Que tal si invitamos A otro hombre Para que hagamos un trío Y él le dijo Y él le dijo No porque a mí No me gustan los hombres O sea yo disfruto Pero tú Una mujer Entonces Ahí entendí Que existen Como prácticas Hombres completamente heterosexuales Que disfrutan Ser penetrados Pero por una mujer Entonces Al principio Yo cuando él Empezó a contar Pensé Ah bueno Pertenece a ese grupo Pero ella cuando dice Necesito un hombre Porque hace falta unos reales El es bi Sí porque también Hay la situación Que pasa con las Con las chicas trans Que lo que atrae al hombre También es la feminidad Y pues que digamos Puede haber la relación Puede haber la penetración Y todo el rollo Pero si es ya con otro hombre Dicen Ah ah No a mí me gustan Es ellas Más no otro hombre Sí Pero ahí ya esto El problema es que Este man si le gusta Es el hombre Sí O sea Él es bi Sí Él es bi Me imagino yo Porque dijo que siete años De buena relación De buena relación No sé ahí como aplicar Dani explica La vaina es que bueno En el sexo Y luego Vamos a ver Y luego nos asustamos De que el colectivo Sea LGTBI Plus No sé qué Perfecto Porque cada día Hay más categoría Por Dios Por favor Se le dificulta Algo que si está claro Y va a sonar un poquito bordo Pero si el malo que dice A mí me hace falta pipí De verdad Sí, sí De verdad De verdad O sea Eso si él dice Hace falta el de verdad Es porque él previamente Ya lo había probado Iba a decir El de carne y hueso Pero no es el sin hueso El sin hueso Alguna vez Alguna vez Un ex novio dijo Y me encanta esa frase Y es cuando tú comes Una vez comes pollo Jamás vuelves a probar gallina O la pruebas De manera distinta De ahí se aplica Estamos de un profundo No, profundo Si le dan el culo A se mambo Que le fascina Y si quieres sentir Pulsaciones masculinas Eso está muy bien O sea Perfecto Lo que sí necesitamos ahí Es que sea muy claro Con la otra persona Porque si no Con la novia Con la novia Con la esposa Con la esposa Pues él ya dice Que si la otra se entera Va a tener un problema Es claro que él ya sabe Que ella no No concibe esos hueonaitos O sea A ella no le gustan los juegos No, entonces eso termina Pero mira No me vayan a levantar No me vayan a levantar Por favor A ver ¿Por qué no? Siempre y llanamente Sigue como está Con ella Y pues tiene su mamá Pero donde está Su responsabilidad sexual En serio Pero ¿Por qué siempre Me sacas esa carta? Porque es que si Mañana El día de mañana Llega a haber una ETS Que no es porque Ninguno de los dos Sea un puto O una puta Pero ¿Y si se cuidan? ¿Y tú cómo sabes? ¿Y por qué yo Que soy la tercera persona En cuestión No tengo el derecho De saber Que lo que tú estás metiendo En un lado También me lo metes a mí? No, ¿Por qué? No, porque a él le meten O sea Si esa es tu preocupación No, a mí A mí El rollo de él Es que él Sí está sintiendo Que la está engañando Y se está sintiendo mal Por eso Porque sí la está engañando Exacto Vuelvo yo al momento Vuelvo yo al capítulo pasado Con la diversidad que hay Ahorita uno puede decir Es simplemente Me gusta otra persona O estoy con otra persona Pero hay personas Que no permiten Por ejemplo A mí una vez Yo una vez Solo pregunté a Lady Por un caso así Que para ella ¿Qué sería peor? Descubrir una infidelidad mía Con otra mujer O por ejemplo Con un hombre Y Lady me dijo Que ella no concebiría Que con otro hombre Tuviera algo No, por eso O sea Lo que pasa es que Si va a haber gravedad Hay gravedad Porque si le toca A usted contar Amigo O sea ¿Por qué le toca? ¿Por qué le toca? Porque no Yo estoy preocupado Iván Me van a decir Ñoño Esta temporada Estoy preocupado Por la responsabilidad afectiva Y por cada uno De estos personajes Es decir Tienes el derecho A ser bisexual Homosexual Lesbiana Lo que quieras Pero a ser claro Con el mundo Ojalá Pero con tu pareja Más Mira Yo soy bisexual Y ella dice Me vale Chimba Hagámosle Listo No Chimba Le vale A él Pero el man Es que ella Cree que está Con un heterosexual Y él no lo es Y eso Él es la cagada ¿Será que cuando ella Le está dando con el arnés No sospechara un poquito? Pero mira Tú no sabes Todas las cosas Que tuvieron que pasar Pero es que Miren que Esa también Es morronguería Para que ella Hiciera esa concesión No sabemos El contexto Completo de la situación Y no sabemos Qué tanto tuvo que ser Esa conversación Para que quizás Ella llegara A la concesión Por la búsqueda Del placer de los dos De ok Para que de pronto Afuera No haya una tercera persona Pues incorporemos Esta práctica Porque ojo Él lo dice Confiemos en que Sea tal cual Él lo dice Que ella también Lo disfrute Sí, sí, sí Que a ella también Le gusta darle Sí O sea básicamente Si la vieja se entera Le va a decir Chúpelo Y el más bueno Porque más bien No lo ve Ya está yendo Porque más bien No lo hago Bueno Vamos Los consejos Mi consejo es Siga así Con responsabilidades Eso Pero Pero pues Usted mismo lo dijo Si ella Se entera Se acabó todo Y no creo Que él quiera Que se acabe Mi consejo es Tenga las huevas Bien puestas Así se las ponga Otro mano Lo que sea Tenga las huevas Bien puestas Ojalá en la cara Póngaselas bien Y sea Porque todo el mundo Quiere hacer cosas Sin consecuencias O sea Asuma las consecuencias De sus actos Cuéntele la verdad Y pues si la relación Se acaba Pues se acaba Porque usted hizo algo Para que se acabara Asuma Todo tiene consecuencias Díganle porque Si la cosa Fuera al revés Poniéndose los zapatos Pero si fuera al revés No sería por detrás No tendría ese problema Y estaría feliz Con su esposa Solucionado No cuéntele Cuéntele porque Eso es traición Ok Manuel Sinceramente Un trío Bueno y Willy ya lo dijo O sea Welby juega Que soy el que está No y Manuel también Estoy muy responsable El padre William Sí Fray William William creo que está Como embarazado O algo Porque está Muy responsable Lo siento Sí lo siento No yo estoy muy orgulloso Pero he cambiado Mis paradigmas Sí eso sí Bastante Para quienes están Sintonizando apenas Los concejales De pronto en la quinta temporada Los invitamos a que vean A William Aguirre La primera y segunda Sobre todo Es otra persona Con otra consulta Mucho menos sexual Felicitarlos por Por este programa Que la verdad La sacan del estadio La rompen totalmente Me hacen reír Demasiado Y bueno La consulta Concretamente Es que Desde hace algunos años Yo consumo Marihuana De manera recreativa Con mi actual pareja Tengo el inconveniente De que pues a ella No le agrada Mucho este tema Aunque pues yo Nunca lo hago Delante de ella Lo hago pues Cuando estoy yo solo En la casa O algo así Por el estilo Sin embargo Pues hace algunos meses Cometí un errorcito Y pues en medio De la pedida de perdón Y toda la vuelta Le prometí Que iba a dejarte consumir Desde ese entonces Pues Vengo cumpliéndole la promesa Pero pues como entenderán Cuando uno consume marihuana De manera recreativa Pues uno Le coge cierto gusto Al consumo Y pues O a veces También hace falta De vez en cuantito Uno poderse relajar Y todo el tema Entonces Pues la verdad Es que Ha sido difícil Porque he querido Como decirle a ella De que Quiero volver A consumir Pero pues siento De que es como Incumplir a mi palabra Porque pues ya Yo le había prometido Que no iba a volver A consumir No sé No sé ¿Qué consejo me dan? La verdad es que Estoy en una encrucijada Y no sé qué hacer ¿Qué opinan? Está trabado Yo lo puedo Yo siempre Hace esos productos Todo se resume En que la gente Se empeña En vivir en pareja Ahí es donde Vienen los problemas Porque cada uno Cada uno En su casa Puede hacer lo que le dé Se empeñan En juntarse Y hay uno Que tiene que dejar De hacer lo que quiere Yo cada vez Que escucho Que consume marihuana De manera recreativa Me los imagino En un columpio En un caballito Hacia en un carrusel En un colegio Y el recreo No lo estaban eso Cuando yo he ido Al colegio No, a mí nunca me dieron En un caballito Yo siempre en el bar Así Abajo ¿Por qué los hombres Tienen esta costumbre? Pues también pasa Con las chicas Pero porque tienen Esta costumbre generalizada De cuando van a pedir Perdón, prometer O sea Embalarse A cosas que por lo general No se pueden cumplir Y además Digamos que aquí Dejando completamente A un lado El tema de Si es un uso Apropiado o no Si él lo tiene controlado O no Decir si es correcto O no Porque no vamos a entrar Como en esa área Yo aquí Si estoy de acuerdo Muy con Manuel Y es porque Siempre quieren cambiar A la otra persona Con la que están Y es como Pues si él lo consume Si no le está haciendo Daño a nadie Si no lo está haciendo Delante de ella Porque entiendo Que si puedes llegar A ser molesto Es como el que Fuma cigarrillo Pues si a ti no te gusta Y te fumo aquí al lado Pues el olor El humo Pues te van a incomodar Y eso hace parte De vivir en sociedad De vivir en pareja Y demás Pero si yo lo hago En mi casa Solo Cuando no le estoy Haciendo daño En cara Eso termina en rabias Ahí guardadas En sentimientos negativos Hasta que la muerte Nos separe Y hay algo Que tiene que ser consciente Toda persona Que tiene un vicio Y es que La mayoría dicen Yo lo controlo Eso es mentira El no es chancho No, no, no Es un vicio Es un vicio Como el cigarrillo Como los que tomamos café Como los que nos gusta Hay gente que es viciosa Por la Coca-Cola Hombre Hay gente que Consume marihuana Y dice Es que la La marihuana No genera dependencia Si la genera Si la genera Porque Y lo digo yo O sea Lo digo yo Míralo como termina Lo digo yo Que salí Con una persona Que consumía Y ella consumía Todo el santo día Y yo desde que la conocí Acepté eso Y yo nunca Quise cambiarla Porque yo decía Pues hace igual parte de ella Y yo lo que hacía Era tratar Igual si no fumara No estaría contigo Yo de pronto ¿Quién sabe cómo me veía? Me veía y vino Yo no Sigue consumiendo Toma más Toma más Yo antes se los armaba Y yo dale Dale Porque apenas entraba En la realidad Si me empezaba a mirar Lo tienes razón Ya cayó en cuenta Eso me miraba como Algo que usted dice Algo que es cierto O sea Yo también soy muy respetuoso Al que consume eso Pero todos los amigos Que yo conozco Que consumen Les pasa eso Que todos empezaron Y ninguno ha parado O sea Son finalmente Dependientes No es que esto No hace daño No hay daño Pero australiano No hay dependencia No y por eso No estoy juzgando A los que consumen Ya sea marihuana Pepa Lo que sea Es que hasta un simple tinto A uno A veces el día Que uno no toma tinto Nosotros somos cafeteros Yo soy dependiente Y uno dice Pucha un tinto Y uno está Dios mío Necesito un tinto Le dicen una aromática No ni mierda Un tinto Es un tinto A mí la aromática Me la pasan por Me la pasan por los huevos Ahí la vaina es que Nuestro escucha Cometió la cagada De prometer cosas Que uno sabe Que no va a cumplir Uno no promete Y ahí si estoy con Diana No era necesario ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de verdad Estoy totalmente de acuerdo con ella Si fuma frente a ella Pues es incómodo Pero si está solito Sí Prometer Adhiero a esa Nada de lo prometido Porque no tengo más que decir Adhiero a lo que dijo Diana Es que a mí no me gusta Que tomes Pues cuando yo salga solito Yo tomo Cuando salga contigo Me controlo de pronto Para que no Que de pronto uno A una mujer Por agradarle No debe Prometerle cosas Que uno no va a cumplir Sí, sí, sí A ese tanto de semana Amigo revalúa esa regla Por eso estoy sola también Por eso estoy yo solo O sea cuando la vea Dígale Me niego a prometer nada Cuando la vea Dígale Desprometido Y ya Y vuelve Dejo con el lado Chao Y ahí me voy Vamos a la tercera Hola chico de Concija Jales Mi nombre es Juliana Y soy de Argentina Bueno paso a comentarle Una situación que tuve Con un chico Que en una de las tantas salidas Que tuvimos Llegamos a tener Encuentros íntimos Bueno En el momento De lo lindo Del meta y ponga A la hora de terminar Pasó una situación Que ahora lo cuento Es porque me parece gracioso Pero en su momento Fue De lo más espantoso Y con Y el susto Que me pegué ese día No me lo quita nadie Pasó que al momento De terminar Lo que estábamos haciendo El pibe comienza A hacer caras Como si estuviera Conmulsionando Se le tiraba los ojitos Para atrás Y todo Yo en ese momento No sabía si disfrutar O llamar a emergencia Pasó el tiempo El pibe me escribe Diciendo que Que no quería tener Más vínculo conmigo Porque le parecía Que yo era una persona fría Porque en el momento De tener Del encuentro sexual Íbamos bien Disfrutando los dos Pero llegaba A la hora de terminar Y decía que yo Lo miraba con cara de asco Cuestión que Me terminamos por eso No sé Un consejito Para no conseguir Más boludo como este Me vendría De 10 Desde ya Muchas gracias Y mucho éxito Para todos Besos Para que no te pase eso Otra vez Hacerlo con la luz Apagada Esa es una solución Lo que pasa es que Que puede que el man Porque hay una Hay una ¿Cómo se llama? Una categoría De porno Que si tienen esa Haina de Hacer caras O sea Como que están Y las viejas Y hacen como Y tuercen los ojos Que me parece Ahorita en el mundo No sé si otaku No sé qué Eso Eso Hay mucho que Yo estoy un nombre Se llama orgasmo No 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 Usted puede No lo habéis visto Nunca No 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 Pero en el mundo De las cosplayers Y todo eso Hacen esas caras Pero de las que tienen Como esa Los rasgos orientales Los que se disfrazan Orientalmente Hablando Y yo no sé Por qué A mí A mí A mí A mí No me parece nada sexy Los todas hacen En la cara Eso Es que hacen así Bueno ahora Como el emoji Creo que Creo que Solamente en las películas No por Aparece pues La cara divina De la vieja Sí Creo que todos Hacemos unas jetas Horrorosas En el momento El que esté libre De jetas de orgasmo No pero es que Si el man Ya llega al punto De la convulsión Ya en este caso Pues como que Uno ve una cara Ella se preocupó Ella se preocupó Llame nada Además se saca de onda Por completo ¿Ustedes alguna vez Se han reído De la cara orgasmo Sí 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 Ahí va Sí En mi caso Era porque Parecía que estuviera Como con Mil kilos de cocaína Porque O sea Esa que El cajeti Y la cara así Y ahí si te digo Te baja O sea Te quita todo Pues porque Tú si estás en un momento En el que sabes Que no va a ser Una cara Del príncipe Harry Pero pues tampoco Así la cara Del rey Vamos a cantar Una cancioncita Sabrosa Igual Me pasó Cuando Le estaba dando Literalmente Le estaba dando Pero yo no sabía Si le estaba ¿Qué le estaba dando Dani Es que no Respiración Le estaba dando Las gracias Por ese momento Tan bonito No y literal Le estaba haciendo Una cara como De matadero Yo no sabía Si estaba Disfrutando No se preocupe Eso se le baja Pero te reíste No yo no me reí Yo estaba preocupado Yo decía Si le está disfrutando Le estoy haciendo Muy duro Ay pero Dani Tiene una super ventaja Y es que la cara Casi no se ve ¿No? Ah sí Porque si él está Depende Porque si él está así Si está perrito ¿Cómo le va a saber la cara? La cara está para la pared Ah no 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 La cara yo la tengo acá Porque es el misionero No 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 es perrito Lo tenía en pollo asado Y el que prueba pollo No come gallina Come gallina Le tenía esas rodillas De aretes amigo Échele miel Échele miel El mal le estaba andando El mal le estaba andando Y estaba diciendo Y tengo en los dedos De los pies Sonico mi clase de marita Y Daniel preguntando Te está doliéndole Soy un varón Dele dele Usted está solo un macho Ay que lindo Bueno pero Es chistoso Ustedes hombres Porque pues acabamos de hablar Nosotros de caballeros A mi no me pasa Pues que una mujer Es que yo creo que los hombres Tú dices Me parece muy amable De tu parte Cuando dices Todos hacemos caras feas Para mi Las mujeres hacen caras feas No pero hay unas que para que se quejaran Como si Que uno O sea uno dice Yo no tengo el pipi tan grande Así que como que Y uno ¿Te duele? No 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 Que uno piensa ¿A quién le recordé? Y uno sigue Sigue uno Pero al fin Porque si la cara O la forma de Si el sonido Del sonido Yo Yo conocí una que Su orgasmo Vaya uno A ver si era cierto Obviamente no No lo confirmo Pero su orgasmo Se reía Le da un ataque de risa Que incómodo Y eso Y yo decía Ey 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 Y ella como Eso es psicópata Y yo Ey te estás burlando No me estoy viniendo El problema era que Será ya A mí si me También me Listo Pero yo les pregunto Ustedes la otra persona Digamos que los que tienen La cara horrible Son ustedes La otra persona Pues no Ustedes le terminarían A esa otra persona Porque reaccione Raro A su cara de orgasmo Ah no Es un 4 No se ve Yo creo que hay que hablarlo Realmente Pero bueno Pero para decirle Con la que se reía Yo le dije Oye es muy raro O sea yo se lo dije Pero si no lo puede cambiar Porque así funciona Exacto Pero vuelve y juega O sea en este Todos ustedes están hablando De que la otra persona Tenía un orgasmo raro Yo se las volteo Supongamos que el del orgasmo raro Fuera ustedes O sea donde me quedan las rodillas No 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 A mi sabe que me paso Si el orgasmo de ustedes Es el raro Y la otra persona Supongamos que la otra persona Les dice a ustedes Willy es que Tu orgasmo es muy raro Usted le terminaría Si yo hasta ahora estoy iniciando La relación Si le termino Si Si O sea si hasta ahora Estamos iniciando y saliendo Y para mi no fue El polvazo de la vida Y fue incómodo el momento Para ambos Como dice ella Pelotudo y chao O sea pues como Que hasta ahora estamos empezando Ya diferente pues Una relación de un montón de tiempo Pero es que Él le terminó a ella Él fue el que le terminó a ella Porque era muy fría Si yo realmente También como que chao Pero lo chistoso Lo que ella estaba diciendo era Como ¿Cómo era el consejo Para no dar con tanto boludo? Exacto Lo chistoso es que ella No estaba pidiendo ¿Cómo puedo estar bien con el nocio? Pero es muy verraco Porque como sabe una mujer Ese man que cargue Pues que haga como los mexicanos Que cargue con una cajita De esas de choques eléctricos Eso es prueba y error Y le suba los choques Y dependiendo de como se tuerzan Ahí sabe como se va a venir Eso es todo ¿Cómo? 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 Que haga como los mexicanos Que coja esas cajitas de voltios Y conoce a un man y toma Y súbale esos voltios Cuando el man empieza Ahí dice Y no se va a ir Y cae bien es muy feo Porque ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Me parece el mejor consejo Oye a mi me pasó una vez Con una niña muy linda Pero ese doctor Susurraba canciones ¿Qué? Mientras que yo estaba ¿En serio? O sea Uno ponía Llegamos al motel Uno pone su musiquita y tal Exacto Y yo Yo le dije Oye concéntrate Concéntrate Me dice No Y Rico Sigue Yo pero si usted está en otro lado Me dice No yo estoy acá Le dice Sí pero tarareando una puta canción Y todo el tiempo era así Ella está ahí Pero su vagina Estaba en otro lado Pero también depende A mí me ofendería Aprender la canción No porque si ella está Quisiera poder olvidarme de ti No sé O sea la canción que escuchábamos Ella se encuentro tan pequeña Pero eso a mí me molestó O sea no pude Fue muy raro Pero bueno Haz el consejo de los toques Me parece El de los toques Toca así Vamos con la tercera consulta Hola quisiera un consejo para mi vida Me encuentro muy triste Porque hace un tiempo Salía con un chico Al cual quería mucho Vivía con él Estaba segura De que lo amaba Con todo el corazón Pero hoy me di cuenta De que está saliendo Con otra persona Al cual me tiene muy triste Porque no esperaba Que él me tratara De esa manera Me trató tan mal Que me di cuenta Por su propia boca Que no me quería Porque me decía cosas Que no las podía aceptar yo Bueno Pero no es tanto el caso El caso es de que Él tenía su niño A la cual yo quería mucho Y creí que me querían también Su hija me ha comentado De que tiene otra pareja Y yo sin saberlo Me encuentro en una situación Que no sé qué hacer Él me ha dejado aquí En la casa Con mi suegra Sin decirme nada Y su hija Y su hija me acaba De decir la verdad No sé si quedarme O dime Pero ve Me encuentro en este momento Entre la espada Y la pared Es muy doloroso para mí Porque yo lo quería Aunque él a mí no Pero quiero un verdadero consejo Si me debo quedar O me debo ir de esta casa A la cual Sé que él no me quiere Ni su hija Pero si hay otras personas Que me quieren Y de mucho corazón Me lo han demostrado ¿Qué debo hacer? Por favor Ayúdenme Me quedo o me voy Gracias por su ayuda Hay que hacer la maleta Y salir de ahí Pero vamos Corriendo Ya Bueno Agradezcale Que el man se lo dijo Amiga Hay muchos que Se lo dijo la hija Pero él también le dijo Que no la quería Que no la quería Por su propia boca Por su propia boca Que no la quería O sea Ella se está quedando A las malas No entiendo cuál es la pregunta En esta casa Hay gente que no me quiere Como mi esposo Y la hija Pero hay otra que sí El cartero El perro El perro me adora Y es como Y su mamá ¿Qué importa que te quiera la mamá? Si te quisiera la hija Si el que no te quiere es el Amor Llénate de verdad De mucho, mucho, mucho amor propio Y coge tus maleticas Y sal de ahí Porque yo Digamos que no juzgo esta situación Porque uno diría Como a ver Es que es lógico Que lo primero que tiene que hacer Es salir de ahí Pero hay tantos momentos En los que uno Por manipulaciones Por mil motivos Termina metido En una relación tóxica Que a veces uno Dice No hay salida ¿Qué hago? ¿Será que me aguanto de esto? ¿Me voy? Cuando la respuesta para uno Podría ser obvia Llénate de mucho amor propio Contacta a una amiga A un amigo A un familiar Al que sea Que te pueda dar posada Por lo menos por los primeros días No lo pienses Coge esa maleta Y vete Porque ahí no hay Si ahí de fondo sonó Sonó una moto Que se suba en ella Y arranque Una nueva vida O sea Las señales están demasiado claras Creo que no hay mayor No hay mucho La petición de discutir La petición de consejo Me quedo o me voy Unánimemente Unánimemente Vete 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 a intentar arreglar El mundo con nosotros Esta es una noticia Que no sé si la han escuchado La millonaria heredera austriaca Que quiere redistribuir su fortuna Con la ayuda de sus compatriotas Resulta que esta No sé si escucharon el caso Hace un tiempo Es una heredera Le dejaron una fortuna Pero impresionante No sé cuánto Echó 800 mil millones Y ella siempre ha alegado Diciendo que Que no se siente digna Que porque ella Nunca hizo nada Que en toda su vida No ha hecho nada Entonces ella No quiere esa plata ¿Cuántos años tiene? 30 En este momento Tiene 30 o 31 Y dice que no Que no necesita toda esa plata Esa sí Y entonces ella Dice que Quiere repartir O sea No quiere recibir ese dinero Y quiere dar El 90% de la fortuna Imagínese Tanta plata Es que para ella El 10% Ya es suficiente Para vivir el resto Entonces ella quiere Y no sabe cómo distribuirla Entonces Bueno Esto ya es otro tema Le está pidiendo A sus propios compatriotas A 50 personas De Austria Que le ayuden a ver Cómo distribuye el dinero Pero ese es otro tema Al que yo quiero Invitarlos a reflexionar Es ¿Qué opinan ustedes De eso? Que los hijos De los millonarios No hereden La fortuna Que les dejan Sino que Lo que tienen que hacer Es Esto Como lo que ella hace No quedarse Con toda esa plata Sino que Se la da al mundo Voy altruista Yo todavía Requiere de una madurez Que la mayoría De los hijos De los multimillonarios No tienen Yo todavía Tengo la fe De que en algún momento Me apareció un tío Con mucha plata En mi familia De vacíos Pero no sé si te han visto Cada vez hay más millonarios Que tienen esa filosofía Bill Gates Jackie Chan Es uno Yo no sé Varios Que dicen que tienen La intención De no dejarle Toda su fortuna A sus hijos Y que piden Que se le cobren Más impuestos Hay unos que sí Pagan muy pocos impuestos Ah bueno Estas son otras Las cosas que ella reclama Que en Austria Aquí no va a vivir Austria muchachos Que no hay No hay un impuesto Ella dice Vea el gobierno Ni que era me está Cobrando impuestos ¿Cómo se llama eso? Por la Por ganancia ocasional O algo así Ella quiere que le cobran O sea ¿Cómo es posible Que toda esta plata Y no me estén Ni que era cobrando Un impuesto? Entonces Se le admira Pues esa Esa postura Oye La pregunta es ¿Qué opinamos? Que bien Usted está de acuerdo Si usted fuera Millonario Si usted fuera heredero ¿Usted donaría El 90% De la fortuna Que le dejaron? O sea Con objetividad El 90% De la fortuna Pero en mi cabeza Siempre ha estado Que si Llegar a ser millonario Unos actos Altruistas No, no Es que una cosa Es distinta No Pues que si Yo tengo demasiado Una cosa Yo voy a hacer Cosas buenas Con el dinero Que tengo Otra cosa Es decir De esto El 90% El 90% Lo voy a entregar Que si te digo Que si no me vas a creer Yo lo escondía Yo no lo haría Pero si es demasiado Yo no lo haría O sea Yo ayudaría Mucha gente Y veo que hay gente Y veo que hay gente Que necesita Porque no Ayer lo del mande Ayer no La vez pasada Hace cuantos capítulos De los pozos de agua Que se llevó Y hizo unos pozos de agua Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Yo lo admiro mucho A Mr. Bean Mr. Beast Sí Genial O sea Eso a mi me parece Muy bueno Sí pero no está respondiendo La pregunta Es que Es que como te digo Ahora Pues es que igual Usted haría O bueno Se la voy a voltear Usted trabaja Toda su vida Así le pasó Al del consejo pasado Se la voltearon Y le quedó gustando Se las voy a voltear De esta forma Usted Toda la vida Va a estar trabajando Intentando hacer Un capital digno De toda la cosa ¿Usted estaría de acuerdo Que el momento En el que usted Vaya a fallecer Su hija Violeta Dijera No voy a recibir Nada de eso Que mi papá Trabajó por mí Estaría de acuerdo Si ella tiene Esa personalidad Y sabe Que va a vivir bien O usted Tomaría Voluntariamente La decisión De yo no lo voy a bajar Nada de esto A Violeta Porque el presidente Debería ganarse La vida sola Si uno se muere Y le sobra dinero Ha hecho mal Las cuentas Uy Dios mío No Hágame El hijo de madre Por favor No ya 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 me siento Como un culo Por haber dicho Cualquier cosa No a mi si me importa Un culo Yo no donaría Ayudaría Y lo que haría Si tengo un hijo Es Eso mismo En el testamento Si hacer que Alguien Este como pendiente O lo este Siempre vigilando Que no se vaya a cagar Toda la plata Sino que haga algo Por la sociedad Pero pues si también Digo Pues yo traje toda mi vida Por esto Pues que los míos También Lo disfruten Y yo la verdad No donaría Ayudaría mucho Si pero no donaría Igual la vieja Hizo sus cuentas Si ya tiene claro Que es Con lo que va a vivir El resto Es que el 10% De una gran fortuna Es de más Yo leí Es que yo leí Yo leí la noticia Si tú sacas los números Dices yo vivo Con el 0,0000001 De lo que tiene Bill Gates De aquí a que me muera Claro Seguro Yo leí la noticia Y eran 4,200 millones De dólares Miren yo les voy a contar Una cosa Voy a hacerlo de esta forma Yo Yo 24 años Dedicado a esto A lo largo de toda esta carrera He conocido mucha gente Me incluyo en el que Yo no tenía absolutamente nada Gracias a Dios La vida pues me ha sido Generosa con mi trabajo Y no soy millonario Pero he ganado algo De la misma forma Suficiente para irse a Grecia España Estados Unidos Para trabajar dos días Se dice De vacaciones De la misma forma He conocido mucha gente Que estaba en la misma Condición que yo Fuimos ascendiendo O que los conocí años después Los conocí No eran nadie O cantante Comediante Actor Lo que sea No tenían nada Y les empezó a ir muy bien Muy bien Muy bien Y eran personas que Al momento de yo conocerlos Tenían la filosofía De todo el mundo Que estoy pensando ahorita No es que si yo tuviera plata Yo ayudaría a la gente tan Cuando empezaron a ganar dinero Solamente Cuando empezaron a tener Que pagar impuestos No más El pagar impuestos Ya empezaban a renegar Del hecho De tener Que estar dando De eso Porque siempre Es que yo me lo he ganado O sea He visto He sido testigo En muchos casos Cuando no voy a decir Acá Pero de cómo Esa transformación Para todos Yo sé que todos los Que me están viendo En este momento La fácil es decir Ay yo daría la plata Yo daría la plata Una cosa es Si me llega del cielo Pero si usted La ha trabajado toda la vida No es tan fácil Que usted Ay es que Porque a mí Hay mucha gente Que me levanta Usted por qué No va a construir Un colegio Había un chiste Muy famoso De eso Que dice Si yo tuviera dos casas Regalaría una Si yo tuviera dos coches Regalaría uno Por supuesto Si tuviera una moto Y si se cuida Que una moto tengo No me toques Exacto Tal cual Y que no en muchos casos Entonces Por ejemplo En mi caso Yo pues Estoy muy lejos De tener una fortuna Pero digamos De lo que tengo Yo se lo dejaría A mis hijos Si Y yo estoy con Cristian Yo lo que haría Es enseñarles El cómo Pues a partir de eso Que yo les deje Poder seguir prosperando Y siempre con Y eso si lo intento hacer Con lo que tengo Si intento Hacer bien En la medida De lo posible Hacer el bien Pero si yo no voy a Hacer aquí Puguitas Decirle No Yo dejaría el 90% No Hasta allá Hasta allá No me llega Si a mí no me llega Yo sí creo que Mucha plata Trae muchas desgracias Pues no me pregunto Por qué Como que tengo eso En mi vida Creo que Pues como que Uno tiene la cantidad Justa para muchas cosas Conozco cientos De casos Por muchas razones El dinero Empieza a ser un problema Exacto Cuando no lo tienes O cuando tienes más Del que necesitas Entonces yo Hay una franja Muy pequeñita En el que El dinero No es un problema Y es esa En la que tienes cubiertas Tus necesidades No te creas Yo estoy en esa Yo estoy en esa Me voy a ese Si yo Tengo la fortuna De dejarle a mis hijos O a mi hijo O a mi familia Yo sí les dejaría ese 10 Y regalaría el 90% Sin problema Porque quizás Es por la vida Que me ha tocado vivir Y digamos que Somos parejos Todos en que Nosotros Pues ninguno aquí Nació pues acomodadísimo En cuna de oro Nosamos Daniel Pero Pero si me parece Que Daniel pobre también Cierto Quien hereda mucho Hace poco Y como hace poco Entonces Esa generación Que le sigue A esa persona Va a sufrir mucho Entonces yo sí prefiero Que tengan ese 10% Que seguramente No va a ser poco Que van a tener Una buena calidad de vida Pero que los va a impulsar Yo quiero tener más O necesito más O no tengo la vida Solucionada y arreglada Y ya me puedo echar aquí A los laureles Porque siento que En vez de un bien Les estaría haciendo un mal Entonces Si yo lo fuese a heredar Yo sí Regalo el 90% Y les dejo el 10% Para cubrir sus necesidades Básicas por unos años Y ya yo muerta ¿Para qué carajo quiero el 90%? Ni sé Ni me entero Ni ya Chao Tú sabes que ahora mismo La fórmula de la hipoteca inversa Todo el mundo compra casas Para que la hereden los hijos Y tal A mí me parece un invento maravilloso Lo de la hipoteca inversa Es un momento que te ha Tú te has pasado 20 años Pagando una hipoteca al banco Y ya la casa es tuya Entonces hay un momento En el que ya eres mayor Y ya no tienes dinero No trabajas Tienes una jubilación escasa Y entonces Dices no La casa es que la casa Es para mis hijos Para dejarlo Leches La pones en hipoteca inversa Y el banco empieza a pagarte a ti Todos los meses una cantidad Y el día que te muera Pues se acabó No tienes casa No deja herencia Pero tú has vivido Tu último año Sin necesidad De pedirle a nadie No lo conocía No lo conocía Yo lo que estoy haciendo Porque yo sí Ahí sí Yo no creo en atesorar Y atesorar A mí me la montan mucho Pero hablando en serio Lo que sobre todo En los últimos años Sobre todo Y hablando muy en serio Sobre todo después de la pandemia La pandemia Me cambió mucho ese chip Yo he optado Es por vivir Yo he optado Por eso si me preguntan Y trabajar poco Y trabajar poco Por lo menos No pero yo estoy de acuerdo Yo también vivo Yo vivo con hambre Vivo con deudas Vivo a toda hora Con una necesidad Con todo Pero vivo Yo opto por no atesorar mucho Sino más bien Disfrutar eso Y hermano No me voy a llevar nada Sino lo único que me voy a llevar Es lo que viva Y estoy haciendo eso Y a los que les vaya a quedar El dinero Sea a los hijos O algo Empezar a crearles Esa conciencia Responsable del dinero Eso sí Porque si les vas a dejar Ya sea cuántos millones Lo que sea Pues quien te garantiza Que en serio Si están haciendo algo bueno Con ese dinero Enseñales Si lo que pasa Es que eso es otro No pues que uno tenga Y sean por ahí Un par de hijos de puticas Y uno dice No les dejo ni mierda No les dejo ni mierda Solo porque fueron familias Ah no Sí No ahí sí Chao Pero si uno sabe Que tiene una persona consciente Igual dejó la cláusula Ah no Sucesión Dejó la cláusula Sucesión Sucesión Vean su sucesión Sí porque tampoco Para que estén agracias Es verdad Es verdad Mis hijos por eso les digo Quiénense mucho Porque si algo les queda Se lo tienen que compartir Con eso Con eso ya queda el mundo arreglado No yo creo que ya Ya Todos somos millonarios Ay con lo rico Que es fantasear Con la plaza Como es que es rico Como es que es rico Es rico imaginarse Que es lo que es Con el baloto Y ahorita toca Iván me presta Para Transmilenio Bueno señores Entonces ustedes Recuerden enviarnos Sus consultas A la conseja Jalínea Que está apareciendo Le vamos a dejar a Oscar Caso Que la ponga donde quiera En este capítulo No lo vamos a esforzar tanto Y también rápidamente Las invitaciones Para que sigan A los dispersos ¿En dónde? Sí señor En nuestro canal de YouTube Síganos acá Ya acabando de ver Este capítulo Ahí en la barra Los dispersos Acompáñenos todos los jueves A las 9 de la noche Que tenemos Shows en vivo Ahí compartiendo con todos Vamos a hacer O sea los jueves Ven el club de los dispersos Y los viernes Ven los consejos O sea señor dicho Ahí hay plan de fin de semana Entonces ya saben Hacemos los lives Todos los jueves Y ocasionalmente Estamos haciendo shows Con público en vivo Eso Para que estén pendientes Y también Ahí si puede ser El sábado o lunes Cuando quiera Pueden entrar al canal De poesía De Manuel Navarro Que entre las más de 360 Pues más de 65 365 Ya para este momento Es un año De poesía Ustedes pueden escuchar Cada día del año Un poema diferente Y además pueden pedirme El que quieran Con esa voz Incluso hay poemas De Iván Marín Hay unos míos Hay dos o tres poemas De Iván Marín Grabados por mí Qué locura Es verdad Vayan y búsquenlos Y también Con la voz de Perdón Con la voz de Manuel Hasta un madrazo suena Suena rico Y si de pronto dicen Ay Dios mío Yo quiero ir a cine O yo quiero ver series Pero ¿Cuál me recomiendan? Arroba Daniel MacDinen TikTok e Instagram Hay series Películas A veces bailo No sé ¿Bailas también? Te acabo de perder el respeto Daniel Yo decía que este era un TikToker Serio Dios mío Qué horror bueno Señores Muchas gracias por acompañarnos En los concejajales Nos vemos el próximo viernes Chao Chao Adiós Adiós Adiós